Las palmeras Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Oh, cariño mío, dime que sí Oh, mi cariñito, no digas no Con las palmeras quiero vivir Oh, mi cariño mío, dime que sí Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito, no digas no Oh, con las palmeras Yo de morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video.